La encuesta continua de hogares del mes de febrero de este año que elabora el Instituto Nacional de Estadística indica que la tasa de desempleo bajó 0,6% respecto al mes anterior, ubicándose en 6,1% para el total del país. En Montevideo se estimó en 6,8%, mientras que en el interior se situó en 5,7%. Por su parte, la tasa de empleo aumentó 1% en febrero en comparación con enero, alcanzando el 59%. En la capital se ubicó en 59,6% y en el interior del país en 58,6%. La tasa de actividad, en tanto, subió 8 décimas de punto porcentual en febrero de 2013 y se ubicó en 62,9%. En Montevideo este índice se estimó en 63,9%, mientras que en el interior del país en 62,2%.